Hay una obra que Dios hace en la gente, que es tan fuerte. Yo creo que si el mundo entendiera lo que Dios puede hacer con aquellos que lo buscan, hay una unción, un manto que Dios pone sobre sus hijos, que es un manto que produce abundancia en medio de una crisis. ¿Sabe que a los cristianos no le tenemos miedo a las crisis? A veces hay una crisis de salud, o una crisis nacional, o una crisis en alguna área. Nosotros sabemos que Dios nos saca adelante en medio de cualquier tipo de crisis, personal o general. Y hoy Dios va a colocarte un manto que tiene que ver con eso. Cuando usted lo entienda será tremendo. José, hijo de Jacob, el menor de Jacobo, recibió un regalo una vez. Dice en Génesis 37, Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vuelvo al inicio de esto. Dice que él era amado por su padre, igual que usted, amado por el papá del cielo. Y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica aparece justo ahí en la expresión. Y generó problemas con sus parientes. Sus hermanos se rayaron con él. Porque percibían que había algo especial de amor sobre él. El caso de Dios con nosotros es diferente. Porque Dios no hace diferencia de personas. Pero cuando nos da esa túnica, a veces nos genera lío con los otros cristianos. Porque cuando Dios pone el manto en el que te saca de una crisis para ponerte en la abundancia, los que no vivieron esa experiencia, por ahí se incomodan. O sea que ese manto de colores, que representa ese manto para salir de la crisis y entrar en la abundancia en todas las áreas, puede producir a veces conflictos con los vecinos. Más adelante, ese enojo de los hermanos crece tanto que intentan matarlo, no pueden, lo venden. Y termina lustrándole las botas a un general impío. Alguien que no tiene nada que ver con Dios. Y anduvo por la cárcel, y anduvo por todas partes. Pero cuando lo describe a él, cómo iba viviendo su crisis, dice, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Dice el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Por qué pasaba eso? Porque él tenía un manto. Pero no, ese era un justo, tenía así un buen trato con él. No, era un manto. Él llegó a transformar la crisis de Egipto como nación, en la abundancia, convertirlo en el país más poderoso de la tierra, por causa del sueño que tuvo y la estrategia que Dios le dio. Y cuando vinieron los siete años de angustia y de hambre en toda esa zona, ellos eran los únicos que tenían todo. No les faltaba nada. Cuando todo el mundo estaba en crisis, ellos estaban en la abundancia. Porque lo que Dios le había dado a José era un manto extraordinario, que podía afectarlo a él para que todo lo que él haga prosperara, sino también todo lo que estaba alrededor de él era bendecido. Y yo creo que muchas vidas se salvaron dentro de Egipto, en esa nación, por causa del manto que había en José. Y si ese manto llega a caer sobre usted y sobre usted, quiero decirle que puede ser muy fuerte lo que Dios va a hacer con usted y lo que puede pasar alrededor de ellos. Y cuando venga la unción que los saque de ahí, no se avergüence de la bendición que Dios le da, sino diga, ese es mi Dios, este es Dios el que yo amo y Dios también te lo puede dar a vos si tenés tu corazón humilde para recibirlo. Ese manto se manifiesta todo el tiempo en la Biblia, sacando gente de crisis y poniéndolas en lugares especiales. No sé, Isaac mismo ya lo tenía ese manto. El abuelo de José, que dice que cuando estaban en crisis económica y estaba todo terriblemente empobrecido, sembró Isaac en aquella tierra. Dice, y cosechó aquel año tal abundancia que se hizo rico y se engrandeció y se volvió poderoso en medio de la crisis y los filisteos le tuvieron envidia. Y claro, el manto ese hace lío. Dice, pero vino la abundancia sobre él. En muchos lugares Dios habla de sacar de crisis generales o de crisis personales. Dios activaba, por ejemplo, esa crisis, usted lo ve, cuando estaba esta mujer con su hijo lista para morirse. Apareció el profeta y le dijo, ¿qué tienes? ¡Hambre tengo! Tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y ahora voy a cocinar una torta porque va a ser lo último que vamos a comer y nos vamos a quedar aquí para morir. ¿Y saben lo que pasó? Dios activó el manto de sacar de la crisis y poner en la abundancia. Ella sembró en el profeta. ¿Y sabe lo que pasó? Nunca le faltó el aceite, nunca le faltó la harina. Cuando mucha gente moría, los dos estaban gorditos. Porque, imagínese, aceite y harina, aceite y harina, aceite y harina. Un nutricionista diría, ¿qué le pasó ahí? Que no importa en qué crisis estés, hay un manto que Dios tiene sobre sus hijos para colocarnos y darnos fuerzas nuevas. ¿Cuántos van entendiendo? Dios siempre saca de la peor crisis a la mayor abundancia. ¿Sabe qué? Una de las peores crisis que tuvo el pueblo de Israel fue vivir esclavizado. Habiendo sido formada para ser la nación que iba a ser cabeza de naciones, según Dios le había dicho a Abraham, ellos estaban viviendo una experiencia muy fea, 430 años de esclavitud. Ahora, cuando Dios le colocó el manto a Moisés para hacer lo que tenía que hacer, dice que ellos salieron de Egipto cargados de recursos, de oro, de plata y de la presencia de Dios. Él transformó esa crisis en una abundancia sobrenatural y extraordinaria. Yo quiero decirle que algo viene sobre usted y yo sé que ya está cayendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo. Ahora, no se trata sólo de dinero, hay muchas otras clases de crisis que usted puede experimentar, pero si usted tiene a Dios y tiene el manto del Espíritu Santo sobre usted, Él convertirá cualquier crisis en una abundancia, porque esa es una herencia que tenemos los hijos de Dios. Por ejemplo, ese que dice no tengo más fuerzas, Dios dice cuando se activa ese manto, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Alguien que está caído en el piso y dice no tengo nada de fuerza, ¿qué vas a multiplicar en mí? Y Dios altera las matemáticas. Todo número multiplicado por cero es cero, pero en Dios no. Él puede multiplicarte lo que está en cero y hacerte poderoso en esa área, hacerte fuerte en esa área. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. La gente va caminando y mira a ese que está arrastrado, va caminando y mira a ese que no tiene fuerza casi ni para arrastrarse. Y la Biblia dice que cuando se activa ese manto, el otro va caminando y el que estaba caído pasa como águila por arriba diciendo mira por dónde ando. Porque cuando Dios te saca de ahí, te levanta y te pone por allá arriba. Alguien tiene que decir un amén a esto. A veces las crisis son tal vez familiares. Ese manto te puede activar desde la crisis hacia una bendición. ¿Sabe lo que dice el Salmo 68? Que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Cuánta gente se siente diferente porque no tuvo un papá presente, un papá activo, un papá que lo proteja, le enseñe? Escucha las enseñanzas que dicen los hijos tienen que pararse en el hombro de su padre y salir. Pero el papá lo dejó o era alcohólico o quién sabe qué pasó. Y Dios dice de la crisis a la victoria. Él se constituye en padre de los huérfanos. Si no tenías padre o no lo tuviste, ahora tenés padre de sobra. Dios se planta y te dice no te dejaré, no te desampararé. Él te bendice, te pastorea, te protege en todas las cosas. Sigo con el Salmo 68. Dice que él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Y escuche, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Hay personas que están solas o que están rodeados de soledad aunque tengan mucha gente. Y Dios dice que cuando activa el manto lo saca de esa crisis de abandono, de soledad o de desierto en el que está y lo hace habitar en familia. Saca de la soledad total a una abundancia extraordinaria. Dice que él saca a los cautivos a prosperidad. Pero los rebeldes se quedan en tierra seca. Dios ya prometía ese manto que te saca de la crisis y te pone en la abundancia. Ya lo prometía en el tiempo de David. El libro de los Salmos 113 dice, escuche, mire cómo funciona ese manto. El manto que te lleva de la crisis a la abundancia. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso o necesitado lo levanta del muladar. Muladar es el lugar donde se crían caballos, donde se crían, es un establo de animales. Dice, levanta del polvo al pobre y al necesitado lo levanta ahí del establo donde consiguió para dormir y lo hace sentar con los príncipes. ¿Saben? Cuando ese manto se activa es tan extraordinario que parecería que nunca en la vida podrías estar en algún lugar importante o con alguien importante o que los fracasos, las crisis, los golpes fueron tan fuertes que parece que no vas a levantarte nunca. Parece que las mejores cosas están guardadas para otras personas y Dios dice, Él lo levanta ese que vive entre las mulas ahí en el establo lo levanta de allí dice que también al pobre totalmente pobre lo saca del polvo y no es que bueno le da algo de ropa le manda unas bolsas con ropa lo hace sentar con príncipes. ¿Sabes una cosa? A veces Dios transforma las crisis en oportunidades que te abren puertas que te van a estar sentado rodeado de personas que jamás te imaginaste que podrías estar y vas a estar allí como un invitado vas a participar en mesas que jamás te imaginaste que podrías haber hecho no importa dónde estuviste cuando Dios activa eso tal vez la crisis fue familiar tal vez la crisis fue cuando fuiste chico tal vez la crisis fue en algún momento pero no te rebeles contra Dios por esa crisis abrirle el corazón y decirle Señor mi crisis se convierte en una victoria extraordinaria esa situación se cambia se transforma y yo voy a ver tu mano llenándome del abrazo del cielo como ningún otro vio antes él levanta del polvo al pobre y al necesitado lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo él hace habitar en familia a la estéril crisis de esterilidad opera la unción rodeado de familia ¿cómo puede ser? es un manto sobrenatural él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos dice la palabra Dios activa ese manto y muchas veces las crisis están generadas por otros que aprovechando su fuerza su poder su carácter te doblegan o violentan áreas de tu vida y te avasallan pero cuando se activa ese manto se activa el carácter de Dios en defensa de sus hijos Lucas 1 dice quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos ¿sabes una cosa? cuando usted se humilla delante de la presencia no es que te mal sea rico era agrandarse y hacer mal uso de esa riqueza o de ese poder o de esa autoridad que tenían yo quiero decirte que Dios va a tomarte de donde estás son los planes que Dios tiene para los próximos meses contigo es para toda tu vida pero lo vas a ver activado aleluya Jesús tenía ese manto momentos de crisis aparente está predicando a la multitud se hizo tarde tal vez esa gente tenía plata pero no había donde comprar comida y el Señor dice activó el manto momentos después todo el mundo sentado sonriente con la panza llena y era como 20 mil lo que estaban ahí a veces crisis más personales está charlando Jesús con Pedro y le está hablando de las grandezas de su reino de todo lo que hay y cuando van a entrar al templo para adorar a Dios que es Él Él va entrando Dios en la persona de Cristo con Pedro y dice shh momentito aquí nadie entra si no paga impuestos yo creo que lo humillaron y Jesús sonrió agachó la cabeza lo llevó a Pedro que estaba furioso me imagino y Él le dice la gente de quien cobra impuestos de los de afuera o de los de adentro y de los de afuera y se miraron los dos en silencio y entendió este templo lo hicieron para honrarme a mí y no me dejan entrar pero tenemos que entrar y yo no traje plata y Judas el tesorero se quedó el viejo truco me olvidé de la billetera ¿qué hacemos? Pedro vaya y pesque active el manto anticrisis pero que le vamos me pongo a colgar pescado como allá en el puente a ver si vendo alguno y juntamos la plata no vas a abrirle la boca y le vas a sacar una moneda al pescado y él dice pero si tira una moneda no va a morder el anzuelo hágale caso al señor y juéguese se activó un manto anticrisis y ahí apareció Pedro con ¿qué pasa conmigo? acá está Tomás para él y para mí ¿algún problema? y pasaron para adentro y entraron a su territorio de bendición a cumplir el plan de Dios ¿sabes qué? Dios siempre tiene de la crisis a la abundancia ah pero yo necesito estar en algo que se hunde de terrible para que Dios opere no hay crisis que son simples sencillas que no son graves pero que Dios actúa están todos bailando en la fiesta de casamiento hasta que por ahí se acerca alguien al a decirle a María tenemos un problema ¿es serio? es serio ¿qué pasó? se terminó el vino pero es una pavada se terminó el vino tomen agua pero es que a la novia y al novio les va a pesar tener la carga de haber hecho un papelón en la fiesta ¿usted cree que eso de que usted haga una fiesta para 20 después vengan 200 es de ahora? yo creo que les pasó en aquel tiempo también los famosos colados una crisis justo en mi casamiento no me digan que no hay más vino ¿qué puede pasar? y bueno díganle a Jesús que haga algo no eso es vino no si pudiera leche puede pedirle pero no le pida vino y María le dijo vayan y hagan todo lo que les diga y de golpe en un instante esa fiesta tenía el mejor vino que hayan tomado en la tierra de Israel en abundancia como para que nunca digan aquí faltó en la crisis era solo un papelón sin embargo cuando tenés el manto encima nada se convierte en crisis todo sirve para una oportunidad de que Dios active lo que hay en tu vida y veas la abundancia del cielo alguien tiene que decir amén y amén y amén sobre esto aleluya yo no sé qué estás pasando qué situación estás viviendo yo no sé qué clase de crisis viviste o estás viviendo la verdad que todos pasamos diferentes crisis también estamos viviendo la crisis nacional una devaluación sorpresiva inesperada generó que la gente vaya al supermercado y encuentre que ya no es lo mismo y se lleva la mitad de las cosas gente que estaba muy ajustada y que ahora encontró eso que está pasando y se suman las crisis que tenían crisis de salud crisis de sabe el señor me habló muy fuerte yo tenía preparado un mensaje que Dios me habló muy fuerte que después cuando me desperté esta mañana me dijo eso es para el jueves que le animo a que no se lo pierda me tomé horas con ese mensaje y el señor me habló temprano y me dijo hijo hay demasiado gente que la está pasando mal y quiero que actives en ellos el manto que los va a sacar de la crisis a la abundancia en la salud en la familia en las fuerzas en dinero en recursos en ministerio y en lo que sea porque Dios se complace en mostrar su majestad y su gloria sobre sus hijos yo no sé qué crisis está pasando ahí tal vez lo último que te quedo es mirar por la computadora pero Dios está ahí y este es tu momento para salir de esa crisis yo le invito a que se ponga de pie porque algo está por venir ahora infinidades de ejemplos bíblicos infinidades de historias modernas o actuales de cómo Dios toma a alguien que está en crisis y lo levanta Dios no toma tu vida y le pone un parche a esa crisis que tuviste Dios la convierte en una bendición tan grande que tu peor tristeza se vuelve tu mejor fuente de alegría que lo que más te angustiaba se convierta en tu mayor seguridad y solidez oigo al Espíritu Santo en este momento hablando para ti y Dios está diciendo me voy a mostrar en estos días me vas a ver en estos días vas a ver lo que yo hago con aquel que confía en mi dice el Señor háblele al Señor de cuál es esa crisis algunos tienen crisis anímicas tienen crisis económicas familiares sienta como el Señor le está colocando un manto en su espalda y todo lo que usted haga Dios lo va a activar y lo va a prosperar este manto se activa accionando en fe este manto se activa cuando usted le da gracias a Dios en vez de quejarse cuando usted bendice y perdona en vez de enojarse o cargar con resentimientos cuando usted acciona 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 clame a Dios como los de la fiesta que no tenían vino o siembre como Isaac o como el jovencito de los panes y peces acciona en fe confía en Dios ahora yo me uno Señor a aquellas personas que están pasando o pasaron situaciones de carga de tristeza de miedo de enojo de escasez en algo todos los que están pasando escasez de compañía y se sienten en soledad todos aquellos que están pasando escasez de reconocimiento y parecería que lo único que hay a la vuelta es menosprecio y maltrato aquellos que están viviendo escasez de fuerzas y dicen no doy más con este problema gente que tiene escasez de armonía en la familia número uno pídale perdón por haberse enojado pídele perdón por haberse asustado sobre todo pídale perdón por haberse quejado hay acciones que profundizan la crisis y hay acciones que activan el manto que te llevan de la crisis a la abundancia si seguís dando vueltas siempre en lo mismo y quejándote de lo mismo y enojándote con los que te hicieron daño y tratando de castigarlos hablándoles mal eso profundiza tu crisis pero el manto que te saca de la crisis y te lleva a la abundancia ese manto se acciona con el corazón de Cristo perdone confíe relájese descanse créale a Dios y espere lo que viene acabo de ver al Espíritu Santo que se lanzó sobre algunos aquí para abrazarlo y dice lo primero es el manto de consuelo lo primero es el manto de consuelo paz del cielo lo primero es el manto de consuelo lo primero esa mujer que salía de la ciudad de Naín desconsolada había perdido a su marido y quedó sola solo su hijo y ahora su hijo se murió y Jesús vino y le dijo te veo en una crisis yo voy a activar ese manto no llores solo eso dijo no llores lo que no esperaba es que al instante siguiente Dios resucitaba a su hijo y se lo devolvía esa mujer entró saltando danzando de la crisis a la abundancia ahora ahora el Señor está abrazando y consolando abrazando y consolando ahí está ahí está abrazando y consolando Dios le está dando fuerzas a algunos por dos minutos vamos a cantar y usted va a ver la mano de Dios sobre usted hoy ¿sabes cuántas cosas están a punto de cambiar? y no un poquito abundancia 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 no un poquito te aseguro que no es un poquito mientras cantamos Dios va a limpiar tu corazón Dios te va a dar instrucciones perdonar olvidar creer esperar soñar de nuevo y te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer en este momento ¡Suscríbete al canal!